La máquina amarilla dio a conocer los precios y punto de venta de la boletería para el compromiso con el Atlético Bucaramanga por la Liga Best Play 2 este martes. Todos los aficionados del cuadro orinero podrán adquirir la boletería en el punto físico oficial La Tienda Deportiva Alameca y de manera digital en la página de Funky.com. Es de resaltar que los niños entre los 7 a 12 años no pagan el ingreso al estadio, esto siendo acompañados por un adulto responsable y con documento de identidad. A toda la hinchada se invita para que acompañen masivamente al equipo de Barranca Bermeja en este compromiso, el que se espera se viva con tranquilidad.